Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y por eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol Tente el acelerador Que me vayas sin freno Y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese ay tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame Con ese ay tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Te vi, me viste al principio Que fue una broma Luego la verdad Se asoma E intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo Que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño No sé quién tomó y tú mal Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mató su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ese popo Se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Lucir ridículas Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro Que con ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Con la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas A mi nena Ella se preparó Se puso linda Su amiga Y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga Y a su amiga Ella amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Bella le engañaba Como si nada Oh, oh, oh Baby, Ozuna, Chris Gettai, Odisea, Album, Gaby Music, High Music, High Flow, High Music, High Flow. Maxion. Malo B. Música Son periños, Lady Gaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada y una bandida que me llama, quieren mi lanza y no está mal, porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan. Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos, y las privades en ya te estronamos las pacas y sin Yolanda me voy a fiestar, polvito rosa, plumeta de guac, esta estructura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver las carros y fe, tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron mi su cocaine, me gusta el ambo pero es el merced, esa es muy bella y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier. ¡Ooooh. ¡Oh, oh, oh! Número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Más caras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Tira jodido, tira jodido Macabélico sonando las güeras bailando Con beats malambre Pobre encapochada, bélica no pasa nada Nadie las paga, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Pura Louis Vuitton trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Full harmony Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta dejé la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no me pido Y a ella le gusta Hasta maure Solo hace troca cuando Mira más tu amor No, 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 no